9.43, último bloque de este tramo, desayunos informales, momento de ir al agua. Nos vamos a la playa, sí, porque el año, este año, en lo que va de este verano 2023, hubo una semana, ya saben, mucho calor divino para estar en la playa y en el agua, y siempre aparece el tema de los guardavidas, porque por ejemplo, el servicio guardavidas no cubre todo el horario en lo que la gente va a la playa, incluso hay un tema con la recomendación, los guardavidas trabajan en general, por lo menos en Maldonado, desde las 9.30 hasta las 19 horas, en otras playas trabajan un poco menos, desde las 10 hasta las 18. Bueno, para hablar de este tema, de cuánto se está cuidando la gente en la playa, en especial en el agua, nos vamos ya mismo a hablar con el coordinador de la brigada de guardavidas de Maldonado, Carlos Curbelo, es de quien le damos los buenos días, agradecemos mucho por estar con nosotros. Buen día, bienvenido. Buenos días, Paula, bueno, saludo a Nico y a Leo del piso, y a toda la audiencia de ustedes. Buenos días, bienvenido. Bueno, ¿cómo está arrancando esta temporada? Que ya lleva por lo menos un par de semanas de mucha gente en las playas, ¿han tenido que intervenir muchas veces? Sí, la verdad que es bastante trabajo, no estábamos desacostumbrados ya con estos años de pandemia que vivimos atrás, fin de año, sinceramente, Puntaleste explotó de gente y sigue estando igual. Y sí, desde el 1 de diciembre, que nosotros bajamos continuo hasta el día de hoy, llevamos 185 rescates y 50 asistencias, así que bastante movidito. ¿185 rescates solo en Maldonado? Solo en Maldonado, sí, nosotros, yo te hablo, nosotros la cobertura que tenemos es de Solís hasta José Ignacio, son 87 puestos, unos 100 kilómetros de playa, más o menos, y bueno, de toda la costa del departamento. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no toma conciencia, el agua estaba más peligrosa, ¿por qué tantas intervenciones en tan pocos días? Y bueno, en realidad es, no sé si se llama, también en parte de inconsciencia, nosotros hacemos en invierno bastante prevención, hasta hacemos cursos de prevención en la escuela, pero bueno, como sabemos, viene turista de otro lado, gente mismo del interior, y siempre decimos lo mismo, no es lo mismo un arroyo a las costas, más que acá tenemos mucha dinámica diferente, tenemos la mansa, que es la desembocadura del río La Plata, que es mucho más tranquila que la brava, en la brava de océano se forma la famosa corriente de retorno, que ahí es donde más trabajo hay, y bueno, en realidad son segundos, se marca y todos los chiquilines, la verdad que está haciendo un trabajo increíble, con banderines en las corrientes de retorno, cartelería, pero bueno, son un segundo que tú estás de un momento a otro cerca de la corriente de retorno, y bueno, está agarrada la corriente y te lleva hacia adentro. ¿Falta personal, Carlos? Se empieza a complicar. ¿O es suficiente con la cantidad de guardavidas que hay en este momento? Y nosotros tenemos la corte de abarcada, cada intendencia tiene su realidad, ¿verdad? Nosotros para acá, para la zona, hoy por hoy somos 314 compañeros de la brigada, entre lo que es base, radiooperadores de base, perdón, lo que cubrimos en las piscinas, que se las seguimos cubriendo en invierno, toda la costa y coordinación. Es la brigada más grande del país que tenemos, y este año entraron 26 compañeros más, porque a nivel gremial se reconoció administración gremio de la media hora de trabajo, dentro de las 7 que le correspondía, más un medio sábado libre, se trató de conseguir un día libre para cada compañero por semana, que la verdad que es fundamental para lo que se está viviendo acá en Punta del Este, el trabajo que se tiene. Ya empezamos a hablar de eso, pero me quedaba la duda de, a propósito de los rescates, ¿cuáles son los puntos más complejos donde habitualmente se dan mayor cantidad de rescates? Sí, él ha bravo, ¿verdad? Digo, lo que es ahí, le llamamos a nosotros los dedos toda esa bahía, ahí es, sabemos que todo el turista que no se saca una foto de los dedos no viene a Punta del Este. Entonces, todas las excursiones van para ahí, tanto los cruceros, ómnibus, y bueno, ahí, la verdad que tiene un trabajo impresionante, pero todo ha labrado. Ahora está soplando, mira, justo nos fijamos en el anemómetro que tenemos acá, está soplando del Este, y cuando sopla del Este es fatal, porque toda la parte de la costa oceánica se sopla, y las corrientes se hacen mucho más fuertes, y bueno, la verdad que todo lo que es también labrado, José Ignacio también, han tenido un trabajo impresionante, todos los chiquilines. ¿Qué influye más? Justamente los riesgos y los imprevistos que puede generar la naturaleza o la imprudencia de los bañistas? Y las dos cosas, no sé si es Nico ahí o Leo, las dos cosas, sinceramente, la imprudencia de la gente, mira, ayer estábamos en la 31, ahí en la Brava, soplado del Este, no te quiero mentir, un niño de cuatro años, bandera, corriente de retorno, bandería en la costa, los padres a 50 metros, evidentemente una distancia enorme para un chiquilín de cuatro años, y era pisar el agua y se la llevaba a la corriente, así no más te digo. El guarda vida fue cinco veces la advirtió al padre, por suerte había poca gente, pudo irla cinco veces porque a veces está llena la playa y no puede estar advirtiéndole cinco veces al mismo padre que tenga cuidado con el chiquilín. Entonces, eso sí le decimos que hay imprudencia, porque la verdad que los compañeros están permanentemente haciendo prevenciones, se marcan las playas, y nosotros siempre decimos que no tengan vergüenza de preguntar al guarda vida. Digo, ante la duda, preguntar, y no tenerle miedo al agua, sino respeto, pero sí, yo pienso que son las dos cosas. La naturaleza, que está cambiando evidentemente, hasta en la mansa ahora se forma alguna corriente de retorno, más chiquita, por supuesto, no con la misma fuerza, pero para niños chicos y lo que es la persona de tercera edad, también es peligroso. Así que las dos cosas. Vayamos al punto con el que presentábamos en la entrevista, ese dilema que tienen los bañistas entre que se cuidan la piel o se cuidan del agua para ir en un horario en el cual efectivamente haya guarda vidas. ¿Ustedes cómo se paran en esa discusión? Me río porque la bomba esa la tiré yo y hasta se formó ahora un tipo de especie de comunicado de la Mesa Nacional de Guarda Vidas. Yo simplemente hice un comentario que acá se ha tirado Comisión Técnica Estudio, no sé si es viable, evidentemente que estamos en el debe, yo decía, de educar a la gente que es muy difícil, todos sabemos que el índice UV de las 11 y media del mediodía hasta las 3 están arriba del máximo, o sea, las recomendaciones que usted ve en la tabla del índice UV indica que a esa hora no se podría salir de la casa, así que te podrías imaginar si estás al sol, al rayo del sol. Nosotros tenemos compañeros que han tenido cáncer de piel, que han trabajado en la brigada y otros están cumpliendo otras tareas, que no es broma, o sea, existe, bueno, no lo digo yo, o sea, lo dice la doctora que es la dermatóloga, la dice la que estudia en el tema de la salud y la piel, saben que están haciendo esas recomendaciones. ¿Es viable? No sé si es viable, la verdad, no creo que hay que estudiarlo mucho, pero no es, me parece que lo que yo quise decir, no es que para sacar ya un comunicado que el mayor porcentaje de los recates son de esa hora o un porcentaje entre 30 y 40 ese comunicado, me parece que yo lo dije en realidad porque se tendría que estudiar, digo, hasta nosotros mismos, ¿no? Estamos corriendo riesgo de agarrar, por más que tengamos casetas, tenemos protectores, tenemos con remeras, pero estás expuesto a esa hora a la peor hora de índice UV. Sin embargo, es un mensaje que no... ¿Cuál es la solución? Es un mensaje que año a año entrevistamos dermatólogos, volvemos sobre el tema y bueno, hay un porcentaje de la población que parece ser inmune o refractario a ese mensaje, ¿no? Bueno, exactamente y bueno, y nosotros mismos, digo, estamos expuestos a eso, digo, que estamos... Yo no me voy a meter en otra brigada porque, viste, cada brigada tiene sus horarios, se maneja por cada administración, como dependemos de las intendencias municipales, cada brigada tiene sus cosas para reclamar o su servicio que se cumple como en Rocha que tiene su horario, Canelones tiene otro, los compañeros hacen otro horario, yo hablo de Maldonado, yo nosotros, por ejemplo, en La Brava, creo que estamos muy bien cubiertos, sinceramente, porque, como te dije, normalmente, el 80% de la temporada se sopla del este y tú a las 18.30, 19 horas, ya un frío de acá al lado que no está nadie, estamos los guardabías tanto de campera, ¿sabes? Yo pienso que ahí estamos bien cubiertos, arrancamos 9.30 de servicio hasta 19.30. En La Manza, ahí en Piriápolis, yo te diría que ahí estamos en el debe porque nosotros nos vamos 19.30 y acá explota de gente la playa y nosotros no estamos yendo de servicio. Bien. Es así. Sí, hay otras situaciones. Y es una realidad, o sea, no. Exacto, en otras playas del país también los horarios son más limitados y bueno, ahí es donde la gente también protesta y con sentido, ¿no? Carlos Curbelo, coordinador de la Brigada de Guardabías de Maldonado, te agradecemos mucho por todo lo que nos contaste y bueno, ojalá que todo siga controlado y que no haya que asistir a las situaciones complicadas. Muchas gracias a ustedes por la difusión del trabajo nuestro, la verdad que sinceramente me parece que gracias a todos los colegas de ustedes han cambiado la cara visible en nosotros en las playas, se respeta mucho más y también invitarlo, yo le contaba fuera de cámara a uno de los compañeros de ustedes, la aplicación nuestra que tenemos, sale toda la información ahí de Info, Playa, Maldonado, la bandera minuto a minuto, todo lo que, los desfibriladores que estamos trabajando mucho, haciendo mucho capi es un invierno y lo último que semana a semana en la página de Intendencia gracias a la aplicación que tenemos va a salir todos los rescates y la información de las playas nuestras. Buenísimo, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Dale.